Esa canción corría el año del pedo, no, no, muchísimos años atrás, y fue un suceso. Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación. Qué cupida llenó, con sus frases de amor. Adiós, adiós amor, adiós. Mañana al despertar, a tu almohada abrazarás, creyendo que soy yo. Pero no te dirá, billas frases de amor. No te dirá, billas frases de amor.